Paso 2, por favor, repítanse. Paso 3, la tortuga. Paso 4, la montaña. El lobito. Paso 6, la motito. Paso 6, la motito. Las muñecas. Y bastante agua. Paso 4, la tortuga. Paso 6, la montaña. Paso 6, la montaña. El lobito. El lobito. La motito. La motito. Las muñecas. Las muñecas. Y bastante agua. Ahora sí, doctores, eche el gran colegio de nuevo para que podamos hacer lavado de manos con esto. No es ahí. Espere un poquito, vamos a hacer una canción, pero fuerte, para que todo Bolivia deslea. ¿Está bien? Acá, espere ahí los manos, espere, espere ahí los manos, espere en un rato, espere en un rato. Espere en un rato. Espere. 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 El ojito La nojito Las muñecas Y bastante agua Ahora sí, ya te he protegido, ¿lo ves? Ahora no puedo dar peso tampoco, en esta época ya no puedo dar peso Ya no puedo decirle, doctora Entonces, la mejor Y cuando en su casa, por ejemplo ¿Qué tienen que utilizar? Partijo Si yo estoy enfermo con gripe Tengo que venir al colegio con partijos Y estoy con gripe para no enfermar a mis compañeritos, ¿está bien? ¿Está bien? Eso, bravo, está bien, excelente ¿Listo, niños? Ha sido un... Suelten sus papelitos a la mano, así Suelten sus papelitos, eso Hasta contar tres Métanlo a su machina Uno Desapareció Ese hijo que más bien tiene que llegar a su casa Y le van a mostrar a sus papás Lo que les hemos enseñado a los niños Lavarse las manos Utilizar barbijo Ya Los niños que salen, amigos, tienen que hacer eso ¿Está rupiando? No 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 En esta oportunidad Activando los filtros Estamos trabajando ya desde comienzos de clases Ya en el tema de prevención de enfermedades Ahora hay que implementar Enfatizar en el tema de la implementación de los filtros Hemos estado trabajando toda esta semana Con los equipos de promoción de la gobernación Haciendo Haciendo este énfasis a la implementación de los filtros Los filtros comienzan desde la casa La mamá si ve que el niño está enfermo Está con gripe No debe mandarlo a la unidad educativa Ponerlo en reposo E asistir a un centro de salud El segundo filtro Es el portero debe estar en la puerta Con su alcohol en gel Identificando a los niños que están enfermos El cuarto filtro El tercer filtro Es la profesora La profesora tiene que identificar Los niños que están enfermitos Y remitirlo a la dirección La directora está haciendo Hoy día justamente Teníamos dos niñitos que estaban enfermitos Y la directora estaba llamando a sus papás Para que los vengan a recoger Y los lleven a un centro de salud Esa es la implementación de filtros Ahora también estamos enseñando Lo de primero que han pasado recién este año Primero no saben el tema del lavado de manos Pero ahora estamos trabajando en ese tema Porque los demás cursos ya saben Lavarse las manos Podemos utilizar el alcohol en gel Justamente hoy día también estamos supervisando En realidad Los centros de salud Que estén con su alcohol en gel Hemos estado también Viendo la unidad educativa Si cuenta o no cuenta Con alcohol en gel respectivo Dice que la alcaldía Les ha traído hoy día Un lotecito pequeño Pero ya están comenzando Y en realidad Esa es la información que hay que dar Porque esta información Que están llevándose los niños Se van a llevar a su casa Para que sus papás También tomen en cuenta esta situación Justamente eso Es muy importante Porque los niños replican Estas actividades en sus hogares Yo estoy convencido Que hay que cambiar el chip De los niños primero Hay que enseñarlos Desde cinco años Hasta los nueve años Hay que enseñar el tema De prevención de enfermedades Yo por lo menos Tenemos una gran cantidad De niños ya capacitados En el tema de prevención De enfermedades Yo creo que hay que seguir trabajando Esto se está haciendo En todas las unidades educativas Tenemos equipos De promoción de la salud Que están trabajando ahorita En este momento En realidad Sí En realidad Ya estamos trabajando Nosotros desde el comienzo Ya Es el mismo método De prevención Para la coronavirus Es el mismo Lavarse las manos Utilizar alcohol en gel Barbijo Y toda esa situación Es el mismo mecanismo Y hay que enfatizar Esa situación Utilizar el alcohol en gel Estar No estar en lugares De aglomeración Vamos a trabajar también Estamos justamente Mañana tengo Una reunión Con la gente de la llamada Voy a estar trabajando En el tema de la influenza Y el coronavirus ¿Cuál es la importancia De la activación De estos filtros Aquí en las unidades educativas? Es muy importante Porque nosotros aquí A veces Los papás No sé Tal vez ellos No se dan cuenta Que su niño está delicado Nosotros entonces Lo vemos con los síntomas Y bueno Lo que tenemos que hacer Es llamarlo Para que lo vengan a recoger Y bueno Que tienen que reposar Hasta que ellos Se sientan mejor O si no De lo contrario Van a contagiar A sus demás compañeros Ante la presencia De la influencia Y ahora Del coronavirus ¿Cuáles son las prevenciones Que se van a dar En este colegio? Bueno Lo que nos han traído Lo que nos han dicho Lo que nos han indicado Que tiene que tener Digamos Si ellos están tosiendo Usar el barbijo Utilizar el alcohol Y gel Jabón Todas esas cositas ¿Se tiene la suficiente Implementación En cuanto al alcohol En gel? Mire todavía La alcaldía Hasta ahora No nos ha hecho Llegar a nosotros La cantidad De lo que nosotros Necesitamos Nos ha hecho Legar Ni la mitad Digamos O sea No tenemos Ni para de a uno A cada curso Entonces yo creo Que la alcaldía Ya viendo Todas estas cosas Ya se va a poner Este Va a traer Porque es necesario Que los niños Tengan eso ¿Se le pide Entonces De que Nosotros Como docentes Estamos pidiendo A cada niño Que se traiga Su alcohol En gel Y su jaboncito Para Para lavarse Las manos Y su toallito ¿Cuál es su nombre? Roca y Nelly Roca Ya me gusta Jesús Peredo Se llama alcohol en gel ¿No? Sí ¿Sí?